Queridos amigos, qué gusto saludarlos desde Ciudad de México. Como ya saben ustedes, en este tour 2019 por todo Latinoamérica con nuestro programa de lectura de alto rendimiento. Y bueno, ¿qué les cuento? Ya todos estamos aquí finalizando estos siete días intensos. Un grupo extraordinario con un nivel de aprendizaje magnífico. Me dejaron sorprendida el primer día que llegué con esa certeza de cuánto vamos a leer y cómo vamos a leer. Así que la verdad que queridos amigos, como siempre nosotros les contamos qué ocurre tras cada programa de lectura de alto rendimiento. Y hoy es nuestro cierre testimonial, así que algunos de los jóvenes que vinieron al programa de lectura aquí van a contarnos cuál fue su vivencia, qué pasó, qué ocurrió. Y nosotros seguimos poniendo nuestro grano de arena, viendo cómo con hechos podemos ir mejorando toda la educación en Hispanoamérica. Los procesos de aprendizaje. Ustedes, insistentemente les comento a ustedes en todos los webinars y en todos los programas que manejamos. Esta es la era de la cuarta revolución industrial y de la automatización. Así que una de las capacidades, una de las competencias, que es importante que todos nosotros desarrollemos, es esa capacidad de desaprender y aprender constantemente. Ahora más que nunca, jamás había sido antes así, ahora lo es. Y todos estos jóvenes decidieron venir como guerreros a pasar esta y a vivir intensamente esta maravillosa semana. Así que aquí tengo a un joven, bueno varios jóvenes que van a estar con nosotros. Ven, por favor vengan. Bueno, pues tengo a Hugo aquí. Hugo nos va a contar, bueno, qué hace, a qué se dedica y bueno, qué fue lo que hiciste ahí atrás y todo lo demás. Hola Norita, qué tal, muy buena tarde. Mi nombre es Hugo René Temolzin, soy de Tlaxcala, México. Soy abogado, tengo una consultoría jurídica y estoy feliz de estar aquí. Lo que hicimos allá atrás fue un análisis de todo lo que hemos hecho en esta semana. Todos los libros que leímos cada uno de nosotros. De verdad, gratamente sorprendido de lo que pudimos lograr. Nunca pensé, yo vine a un curso de lectura, vine a mejorar mi estrategia de lectura, vine a aprender cómo comprender. Pero jamás pensé que para eso tenía primero que desaprender. Tenía que quitarme muchas cosas que tenía en la cabeza. Lejos de que fuera un curso de lectura, me voy feliz, me voy gratamente sorprendido porque Norita te enseña a ver la vida de manera diferente. Te enseña a saber vivir. Muchas veces piensas que eres feliz, pero no sabes que la felicidad es inmensa y que te hacen falta muchas, muchas, muchas cosas por aprender. Que es un aprendizaje constante de la vida, pero depende de ti y de qué tan proactivo quieras ser. Gracias Norita, de verdad, muchas gracias. Pues Hugo, te agradezco todo y te agradezco a ti y a tu compañera que diseñaron este mapa, este árbol. Pues es la primera vez, señores, les quiero contar a todos los lados del mundo que me están escuchando que en este programa, pues cómo les parece, que el récord de libros leídos sobrepasó los que hasta ahora hemos tenido. Y ya vamos a comentar un poquitico más adelante. Ellos empezaron diciendo, ¿no?, que iban a leer 15 libros. Yo les dije mínimo 12. Y recuerden, estamos leyendo, como lo expliqué el día de ayer, varios libros para aprender más estructuras y poder empezar a hacer comparativos en lo que significa el análisis y todos estos temas que comprendemos aquí. Entonces, bueno, tenemos aproximadamente 349 libros leídos, digo aproximado porque por allá hay unos que me deben medio, me deben un cuarto. O sea, que es un juego, no es una lúdica y con un promedio entre 14, 14, 5 y 15 para los que están terminando ahora sus libros. Así que esto ha sido extraordinario. Gracias Hugo por estar aquí. Muy linda tu presencia. Muchas gracias. Bueno, pues aquí seguimos entonces. Por aquí tengo otro joven que se llama Juan. Juan, Juan, ven para acá. A ver, Juan, ¿a qué se dedica? Que está todo enérgico todo el tiempo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Soy Juan Ramírez. Vengo del hermoso estado de Chiapas. Soy Master Training Neuroventas. Y estoy encantadísimo de estar en este taller. Realmente fueron siete días maravillosos. La verdad, se lo recomiendo a todo mundo. Porque viene uno con una expectativa diferente. Viene uno diciendo, bueno, pues me van a enseñar ciertas técnicas, ¿no? Pero realmente es un desarrollo personal. Es un desarrollo espiritual. Y es un desarrollo en comunicación con nuestros másteres, que son los maestros de todos los libros, ¿no? Entonces, la verdad, estoy encantado. Y gracias, ¿verdad? Por toda la facilidad, toda la paciencia también que nos tuvieron a cada uno de nosotros. Porque ahora sí, este taller marca la diferencia en mi vida. Bueno, pues, Juan, qué gusto que estés aquí. ¿Quién fue el que te recomendó el curso? Jürgen Klaring, por supuesto. Digo, soy Master Training. Entonces, digo, no podemos faltar a, ahora sí, a seguirnos preparando. El esfuerzo de ellos ha sido impresionante. Bueno, ¿y cómo te ha ido, pues, con cuántos libros leíste? Wow, fueron 19 libros prácticamente en esta semana. Digo, algo fabuloso, algo maravilloso. Y sobre todo, pues, era un reto, ¿no? Entonces, somos personas de reto, somos personas que siempre andamos buscando la excelencia. Y bueno, voy encantadísimo por haber tenido ese cumplimiento. Bueno, gracias, Juan. Por aquí tengo otro joven, es el señor Prudencio. En esta ocasión, el programa, tenemos jóvenes de 14 años y jóvenes menores de 55 años. Y por aquí tengo un joven que se llama el señor Prudencio. Prudencio, bienvenido. Gracias. Arrímate un poquito para acá. Gracias, doctora. La verdad, muy encantado de este programa. No me esperaba yo vivir esta experiencia tan explosiva, tan explosiva porque... ¿Cómo es eso? La primera vez que dicen explosivo aquí. Pues sí, porque se rompen todos los paradigmas de la lectura. Porque leer en silencio, leer en concentración, en que no haya ruido y aquí es todo lo contrario. Y eso a mí, pues, me ilusiona. Yo llamo que es una explosión porque sí, desde el interior de las médulas de los huesos, se siente la vibra. Entonces, yo estoy muy contento. Nunca había pensado leer, para mí, tantos libros en un solo, digo, en una semana. Trece libros. La verdad, para mí es un reto grandísimo y un gran orgullo. Soy contador público. ¿Qué es de los contadores? Puede ser, venir a hacer lar o qué. Pues ellos son así como tan organizados, ordenados con todas las cosas. ¿Cómo es eso? Claro que sí, pues pueden venir, pues si yo pude. No voy a ver por qué otro contador no vaya a poder. Claro que sí, nosotros leemos mucho cuestión de leyes fiscales y a como están las reformas fiscales. Es leer siempre, leer siempre porque no hemos acabado de aprender algo. Ya viene un cambio y son letras muy pequeñitas. Yo no veo, pero aquí vi muy bien. Eso. Pues muy bien, Prudencio, muchas gracias por venir. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchísimo. Y le deseo lo mejor y la invitación para todos los que nos están viendo que se hagan ese propósito de romper ese reto. Hay que retarse siempre y la verdad es que se puede. Los invito para que también los que tengan la oportunidad vengan a vivir esta maravillosa experiencia. Gracias, Prudencio. Gracias, gracias. Queridos amigos, mi nombre es Nora Beltrán, pedicilia en comportamiento humano, pues la directora del programa de lectura alto rendimiento. Estamos en Ciudad de México en el cierre de esta semana intensa. Aquí son siete días por 24 horas. No hay modo de que te deslinde de lo que estás haciendo y estamos contando las experiencias que cada uno, algunos de los participantes vivieron. Aquí tengo un papá y una hija que vinieron a este programa y me enorgullece presentarlos y como ver cada vez las familias vienen a compartir este proceso de crecimiento. Mi nombre es Constanza Bravo y yo tengo 14 años y me gusta mucho leer los libros y aprender más sobre todo de las culturas de otros países. Y bueno... ¿Cómo te fue con la lectura? Bien, ahorita llevo 15 libros ya leídos. Y pues me gustó mucho el esquema que hicimos de los mapas porque nos ayuda a aprender más y por ejemplo, si te preguntan en la escuela, ¿por qué leíste ese libro? Ya le dices que porque te llamó la atención y así y de ahí puedes sacar mucha información para darle a los demás. Bueno, pues qué lindo estar aquí. Para un joven de 14 años es el reto también muy grande porque a ellos les da mucho sueño, requieren dormir muchísimo los adolescentes. Bueno, ya no te... te pregunto cuántas horas dormiste esta semana o mejor que las cuente tu papá. Mejor que las cuente mi papá. Sí, porque la verdad no conté las horas que dormí. Bueno, mi nombre es Amilcar Bravo. Yo soy de profesión ingeniero en electrónica. Y bueno, este es mi segundo lar. ¿Qué significa segundo lar? Lector de alto rendimiento por segunda ocasión. Me preguntaban, ¿no se aprendió en la primera ocasión? Sí, esto es para reforzar, pero me llevo un grato sabor de boca porque de cuando lo tomé a la fecha ha sido completamente diferente. Y es romper esquemas, paradigmas que me han permitido. En la primera ocasión leí 15 libros, esta ocasión estoy leyendo 19. Y bueno, pues es precisamente esa evolución que el propio programa tiene y que permite, pues en este caso, traer a mi hija para darle las herramientas necesarias para su futuro, para la vida exactamente. Maravilloso. Gracias, gracias Amilcar. Muchas gracias. Allá todos los jóvenes lar, los lar del mundo, les mando un abrazo enorme, los adoro, los llevo en el alma. Gracias por estar ahí y por apoyar en todo este proceso de llegar a mínimo un millón de lectores en Hispanoamérica, en Latinoamérica. Muy bien, gracias Amilcar. Así que una cordial bienvenida a todos los que están ahí, que son emprendedores de esta gran comunidad de Vialab, que todos son de buena onda, todos queremos aprender, todos queremos mejorar. En esta comunidad queremos gente chévere, gente que le encanta aprender. Y bueno, pues aquí estamos con otro joven que se llama Fabián. Y bueno, Fabián nos va a contar a qué haces, a qué te dedicas y bueno, si invitas a nuestros amigos allá. Y fuera de eso, qué pasó con tu experiencia, cómo fue lo que les quieras contar adicional que a ti te gustaría saber. Claro que sí, doctora. Primero, muchas gracias por todo lo que nos has enseñado en estos siete días. La verdad es que tenía ciertas inquietudes por aprender a leer más rápido, por también comprender más, pero el curso va mucho más allá. El poder comprender un libro en una hora, treinta minutos es realmente, no puedo creer que lo digas, mágico. Es algo que va más allá del entendimiento porque conectas con los libros, puedes crear un puente entre tu capacidad, entre ti mismo y el libro. Y a través de eso, obtener el conocimiento y así puedes potenciar todas tus habilidades. Realmente es como si tuvieras un superpoder. Y me gustaría mencionar una frase del libro El poder de las relaciones de John Maxwell, uno de los 18 libros que leí. Y dice, no se mide a un profesor por sus conocimientos, sino por los conocimientos de sus estudiantes. Y viendo a todos mis compañeros, realmente han exponenciado todos esos conocimientos, gracias a su método, doctora. Muchas gracias. Y no creo, la verdad, que esto sea una despedida porque la familia LAR es realmente algo que te llama, es algo que es un comienzo. Y gracias a todo lo que nos has enseñado, de aquí voy a partir para poder ayudarme a darle más valor a las personas que me rodean. Genial. ¿Y cómo te pareció que vinieron algunos LAR a saludarnos, a visitarnos y a contarnos su experiencia? ¿Qué sentías cuando ellos hablaban? Increíble, nos compartieron historias realmente impresionantes, historias tristes que terminaron en cosas positivas por lo mismo de que pudieron conectar su ser con los libros, con el conocimiento. Y eso realmente me motivó mucho a poder conectar. En una de las historias que contó un compañero, obtuve los medios para poder conectar con los libros que leí y así adquirir el conocimiento fundamental de los libros. Muchas gracias, Fabián. Gracias por estar aquí. Bueno, muy bien, por aquí tenemos otro joven que se llama Roberto. Roberto, Roberto, le dije a Roberto, ¿por cuál razón quieres pasar? ¿Y a ti qué te impactó de algún testimonial que tuvieras visto antes de venir aquí, de todos los que viste? Y entonces ya me contestó y me da mucho gusto que estés aquí, así con esta alegría y todo lo que hiciste esta semana. A ver, cuéntanos. Mi nombre es Roberto Carlos, yo actualmente me dedico a estudiar y trabajar. Asistí a este curso porque me di cuenta que es necesario leer y pues uno debe de absorber un buen de información. Entonces, pues vi este curso y me pareció muy interesante. Me comentaban ahora que en uno, vi un buen, así muchos testimoniales y en uno de ellos aparecía el sobrino de Jürgen. Este, él, bueno, en uno de los comentarios que hacía era que decía que él no explicaba cómo era que sucedía esto, esta experiencia, pero que él nos recomendaba que viniéramos y nos dejáramos llevar. Entonces, se me quedó mucho eso, esas palabras que él dijo. Muchas gracias. ¿Te vas contento? No, pues me voy súper contento. Yo creo que aquí no es solo venir a leer libros. Yo creo que realmente lo que nos enseñas es a leer la vida. Bueno, gracias Roberto, gracias por estar aquí. Pues sí, Andresito allá, el sobrino de Jürgen, que tú lo has nombrado, Roberto, pues sí, eso fue toda una aventura con él y con sus dos hijos de Jürgen. Y bueno, pues con toda la familia que lo vimos allí en Miami y fue impresionante todo esto que pasó aquí. Gracias. Mira, y me cuentan cuál fue el testimonio que te llamó la atención y me cuentan de alguien, de uno. Por eso es tan interesante esto, para que tú te animes a dar el salto, a dar el brinco, a tomar una decisión y poder seguir entrenándote, capacitándote. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, por aquí tenemos a una niña a quien aprecio profundamente. Es Ruby. Bueno, cuéntanos. Ella se está entrenando. Ella es una de las instructoras de lectura de alto rendimiento para el 2021. Entrenándonos muy fuertemente y parte del entrenamiento es el estar aquí. Cuéntame. Hola a todos, mi nombre es Ruby Criete, vengo de Perú, de profesión, soy contadora. Actualmente preparándome para ser instructor de lectura de alto rendimiento y LAR. Es mi tercer LAR y lo que me llevo de estos siete días es una experiencia totalmente diferente. Son siete días intensivos, pero lo más lindo es que aquí Norita, mi maestra, nos enseña a aprender de una manera divertida y a explorar lo potencial que llevas dentro. Yo soy mamá, tengo un hijito de cinco añitos. Hace más de un año que ya estoy en este proceso de lectura y el impacto que ha tenido en mi hogar, primero en mí, en mi hogar, en mi niño de cinco años no tiene precio. Así que yo los invito a todos, si eres mamá, no eres mamá, si te falta el tiempo, no te falta el tiempo, si quieres transformar verdaderamente tu vida, es aquí. Gracias, gracias Ruby de nuevo por estar aquí. Me da muchísima alegría ver cómo nos vamos transformando por toda Hispanoamérica, una sola personita que piense diferente, que piense positivo, que vea la vida de otra forma, que sepa entrar a un autor, entrar en el inconsciente de un autor, pero revisar lo que Él tiene para entregarnos, para compartirnos, es algo extraordinario. Y la idea es que nos armonicemos a través de la lectura, no es que nos desarmonicemos. Y no es leer por leer, leemos con un objetivo y un propósito claro. Bueno, les quiero presentar a otro joven, otro joven lar, a partir de este momento, el señor Miguel Ángel. Y les quiero contar algo acerca de él. Se lo va a contar en un momento, lo va a presentar. Y tal vez mejor le digo que él mismo se lo cuente. Ok, aquí está Miguel Ángel. Cuéntanos, háblanos para todo Latinoamérica, Hispanoamérica. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué pasó aquí esta semana contigo? Gracias Nora. Bueno, yo me dedico principalmente a la dirección de orquesta, entre algunas labores culturales y artísticas. Soy de aquí de la Ciudad de México y estoy encantado de estar concluyendo esta tarde, esta intensa semana de trabajo en la que además de adquirir nuevas habilidades y nuevas visiones, se respira una excelente atmósfera, un excelente ambiente. Creo que el liderazgo que emana del dominio y el conocimiento de una materia está presente y además nos vamos con tantos conocimientos que redondean la pedagogía, que redondean la metodología y que va más allá en el fondo a los conceptos del subconsciente, del aprendizaje acelerado, etcétera, etcétera. Son conceptos que, bueno, de alguna manera, como también apasionado de la lectura, siempre me han llamado mucho la atención y, bueno, el aprendizaje ha sido muy, muy, muy satisfactorio. Están, por ahora vuelan conceptos y datos después de todos estos libros leídos, los casi ya 26 libros leídos en, de hecho, menos de una semana. O sea, escuchen, 25, yo no sé qué vamos a hacer, 25, 26 libros leídos. Y luego alguien decía, ¿cómo que Miguel Ángel Salmón venía y Titín hacía sus mapas mentales muy rápidamente? Y bueno, me parece también muy, muy interesante. Me parece muy interesante. ¿Cómo es que, obviamente, siempre yo hago haciendo experimentos y ya sabes que han venido varias personas que son músicos o que estudian música y a mí me encanta cómo la música, el arte y todo esto que trabajamos también aquí puedas hacer que tus procesos sean más rápidos, más ágiles? Sí, claro, y como lo retrato este bellísimo árbol en donde el progreso de todos los alumnos del grupo, ¿no? Este árbol que además hace honor a los mapas mentales, a los esquemas, al aprendizaje, a la traducción gráfica y donde cada nombre de algún compañero está asociado al número de libros leídos. Quiero decir que fue una sorpresa haber sobrepasado, digamos, algún límite que de alguna manera estaba dado ahí y es parte, es parte de la fijación de objetivos, del éxito en la fijación de objetivos que se marcan, que son parte de este neuroacondicionamiento que toma varios días al inicio de la semana y que te invitan precisamente a llegar a esa meta y aún si parece que fuera o no posible sobrepasarla. Entonces, estamos muy contentos de todo esto, ¿no? Bueno, pues, Miguel Ángel, gracias por estar aquí. Qué lindo. Queridos amigos, pues bueno, aquí estamos cerrando. Están con su último libro. Vamos a despedirlos, queridos amigos. Si me regalan una despedida para toda esta comunidad grandiosa de... Grandiosa, exacto. De... Bueno, y así con todos ellos, con esa energía impresionante, muchos con muy, muy, muy pocas horas de sueño y aquí con este anhelo todavía seguir terminando su último libro. Están en los últimos 90 minutos de su último libro, ya punto de cerrar. Ya hemos logrado nuestros objetivos esta semana y yo de nuevo vuelvo y le insisto a todos los que están allá al otro lado. Insistirles que por favor jamás dejen aprender. Se consideren unos eternos aprendices y desaprendan todo aquello que ya no nos sirve. Dejen atrás los conocimientos que ya no sirven y cuidado con decir ya no tengo más para qué aprender, sino que al contrario, revísalo y todos los días date la oportunidad de aprender algo nuevo. Una manera de hacerlo es cambiando cada día algo, un hábito que tengas, comiendo con la mano no dominante, sentándote en otro lugar de la mesa, yéndote por otro lugar a tu trabajo, bañándote con agua fría, haciendo ejercicios oculares que te permitan fortalecer tus ojos para que puedas ver mejor la vida y sobre todo, retándote a ti mismo, para que tu cerebro siempre permanezca joven. Les mando un grande abrazo aquí desde Ciudad de México, muy agradecida con esta gran comunidad, con estos LAR del mundo y ustedes, todos los que están allá, que les encanta leer, pues a continuar dando ese ejemplo. Un grande abrazo, les habló Nora Beltrán, ahí nos seguimos viendo, salgo para Bogotá en septiembre, continuamos con el tour de lectura del torrendimiento, posteriormente del 1 al 7 vamos a estar en Los Ángeles, para que todos los que estén por allí cerca de México, de la parte norte de México o de los Estados Unidos, pues puedan ir a Los Ángeles y luego regresamos a México del 1 al 7 de diciembre y cerramos con el top de los tops del programa de lectura de alto rendimiento y la inversión total en Villa de Leyva, Colombia. Un grande abrazo para toda querida comunidad y hasta siempre.